Vamos a escuchar esto, vamos a escuchar. Quiero llamar al orden a este conclave secreto de los medios del país. Estamos aquí para inventar la próxima crisis falsa que pondrá a los ciudadanos donde deben estar, en cuartos oscuros, pegados a sus televisores, aterrados de saltarse los comerciales. Hay que recurrir al clásico susto de salud pública. Una nueva enfermedad, nadie es inmune, es como el verano de tiburón, excepto que en lugar de tiburón hay una epidemia y en lugar de un verano es todo el tiempo. Lo único ético que hay que hacer es liberar un virus mortífero entre el público. Aquí hay algo que estábamos guardando, pero no ha sido probado. Ya tenemos nuestra enfermedad mortal. Ahora solo debemos culpar a algo, salvo a lo que el público le tenga miedo. Ya viene la influenza de gatos, amigos. Así que estén alerta, ese cálido cuerpo sobre su regazo podría estar listo para destruir sus tiernas entrañas. Bueno. No le diga al supervisor que tengo gripe. Sí, yo estoy trabajando con la pelvis rota. Te compré un nuevo extractor. Dios mío, están entrando gérmenes de gripe por todos mis foros. Papá, te llegó esto por correo. Ponga la atención, ¿eh? ¿Pero qué es eso? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! A todos, mi gente, Dios te bendiga, Dios te guarde. Soy tu hermano y amigo, Indio Mar Villanueva. Este es tu segmento, Indio Mar Villanueva Comenta. Señores, ustedes acaban de ver, ¿verdad? Ustedes acaban de ver una vez más cómo los Simpsons volvieron a serlo. Y nosotros, que por años hemos visto esta serie animada, que ha entretenido a tantas familias en el mundo, nos hemos quedado sorprendidos como otra vez, como una vez más, ellos vuelven a decir lo que va a acontecer antes de que pase. Señores, para mí es un secreto que durante los treinta y tantos años que tiene esta serie ha sido objeto de muchas, de muchas críticas en el sentido de que ellos siempre están acertando a sucesos que ocurren mucho antes de que esto se puedan, de que esto puedan acontecer. Y todos recordamos, una de ellas fue la ocasión cuando predijeron la caída de las Torres Gemelas, cuando en el 1997, en uno de los episodios, vemos a Lisa Simpson con un vuelo hacia la ciudad de Nueva York, el número 9, y al fondo las dos torres paralelas que formaban el 9-1-1. Y ya todos sabemos lo que ocurrió el 9 de septiembre, o mejor dicho, el 11 de septiembre del 2001, ¿ok? Pero, ¿qué decir de ese momento cuando ellos predijeron que Donald Trump se convertiría en presidente? Eso nadie lo esperaba. Al igual que cuando predijeron la elección de Neymar en el Mundial de Fútbol, cuando ocurrió en el 2014. Señores, increíble, pero también en el 2016-2017, ellos volvieron a acertar cuando un avión cargado de jugadores de fútbol, ¿verdad?, de Brasil, cayó en una zona boscosa. También los Simpson acertaron, pero así también acertaron cuando predijeron que se utilizarían videollamadas, teléfonos inteligentes, el brote del ébola. Pero, señores, otra vez, acertar y ahora, con el coronavirus, ustedes acaban de ver esos videos donde ellos están buscando un virus que cause un pánico mundial para poder tener a la gente subyugada, dominada, en su casa, con un pánico tal que no puedan salir. Y ya todos sabemos lo que está ocurriendo en el mundo entero. Todos los países donde este virus ha llegado tienen a la población encerrada, aislada, en cuarentena. Nadie puede salir. ¿Ok? Entonces, la pregunta que nosotros hacemos es la siguiente. ¿Será que el escritor, será que el productor, el inventor de estos dibujos animados, el señor Mark Cronin, será un bendecido de la naturaleza que puede predecir a través de dibujos animados lo que va a ocurrir en el futuro? ¿O será que ciertamente él pertenece a alguna organización oculta, dígase, los iluminatis, que puedan, con su poder político, económico, en todos los ámbitos de la población mundial, influir para que cosas como estas ocurran? Yo quiero que usted nos responda. ¿Es coincidencia? ¿O serán que en estos dibujos animados se plasma lo que ocultamente se planea? Yo soy Indiomar Villanueva. Este es tu segmento Indiomar Villanueva Comenta. Déjanos sus comentarios y vamos a ver quién tiene la razón. Porque ciertamente los Simpsons cada vez más nos sorprenden a todos. Hasta la próxima.